Luis Carlos, tenemos nuevo código disciplinario en el país. Hay cuatro puntos para resaltar. Tiende a la oralidad, refuerza el debido proceso, establece la doble instancia, pero hay un punto en donde muchos corruptos harán fiesta. Y le cuento por qué. El problema se ve en la prescripción. En la ley anterior, se establecía que con la apertura de la investigación disciplinaria se interrumpía la caducidad de la acción y para que la prescripción se diera, el fallo debía proferirse cinco años después de la apertura. Con esta nueva ley, hoy no es después de la apertura, sino cinco años después de los hechos. Esto quiere decir que muchos casos prescribirán. Imagínese, si es demorado aperturar un proceso en cinco años, ¿cómo será ahora que hay que proferir fallo para interrumpir la prescripción? Todo lo que no esté en firme, que no tenga fallo de primera instancia y notificado, va a prescribir. La pregunta es, ¿qué va a hacer la Procuraduría para que no prescriban todos esos casos de esos grandes corruptos? ¿O qué van a hacer las oficinas de control interno? ¿Qué van a hacer las personerías? Se tiene que hacer un plan de choque y estamos esperando respuesta de las autoridades para ver cómo se van a acoplar a esta nueva ley y a este punto en donde los corruptos harán fiesta.